muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio de Elden Ring junto a mi compañero de infatigables aventuras Bieru hola Bieru buenas te he echado de menos porque claro vosotros estáis viendo el episodio al día siguiente a lo mejor de ver el anterior pero la verdad es que hemos estado pues unos días de parón porque estuvo el mod estaban en obras en reparaciones desde que el juego pues le han añadido el tema de las arenas de combate estuvimos esperando el parche unos cuantos días no bien y ya por fin podemos volver a la pelea así que nada vamos a pillar nuestro vehículo animal porque hoy vamos a hacer un poco un momento de bien antes que nada explicamos tenemos que ir a un festival según me ha dicho bien hecho que tenemos un festival pendiente pero que antes del festival vamos a hacer un poco de limpieza de cositas que pues nos hemos dejado pendientes no de algunas zonas en primer lugar nos vamos hacia la zona del necro limbo la primera del juego no bien porque por ahí nos espera alguien no espera algún jefe o alguna cosa no que ha puesto mismo nos cuentas si quieres lo vamos a reventar bastante porque pero hay que hacer hombre por supuesto vamos a dirigirnos a que estas ruinas de aquí enfrente este este campamento y ahora son más al cielo dentro de poco ahí ya lo ves o la madre me acabo de cagar bueno pues ya lo que la sorrenteta no tiene poca vida pues tengo un problema pues súbete al caballo ya ya está subido ahí arriba ahora se cae ahora fácil es fácil te doy yo no usaba el con el fuego no baja vámonos un poco más lejos bien sí 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 para si forzamos que venga lo jodeme sorpresa no tío ahora sí creo que baja sí 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 qué le pasa Dios se ha quedado bugger ahí vale 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 los dragones son difíciles siempre siempre eh veo que fácil no va a ser eh me has dicho que sí pero pensado pero bueno escúchame dragón de mierda voy a ir a por él ahí yo también eh sí sí oye pero bueno pero bueno que no me deja hacer nada pero es que esto ya hombre ¿y ahora qué? ¿otra vez? pero no se queda en el suelo este no ahora sí ahora ha bajado bueno 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 ahora sí ahora sí ahora venga pilla 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 dragón asqueroso que colgar mierda justo ahora me va a matar el fuego me cago en su padre Toma Ahí estoy yo Bien, bien, bien El rey El maestro Cuidado, eh Cuidado, cuidado que me la lía Me la lía Ay, Dios Me la lía el dragón No se ha vuelto a subir ahí a la barra, tío Que tiene manía, eh, el dragón Torrentedad, tío Vamos arriba, a por él Hay que estar cerca Si no Yo estoy debajo suyo A mí me va a dar, es como no me vaya Vale, vale, vale Ahora sí Es que ahora se va De ahí Bien, ahora lo tengo A donde yo quería Bien ahí, bien, bien Venga, hombre Vamos Dragón volador Vamos allá ¿Te imaginas que no volar? Bien ¡Vamoo! ¡Bien ahí! ¡Dragón volador! Me cago en Me cago en el dragón volador Menudo somos nosotros Fácil, fácil Fácil, sencillo para toda la familia ¿Cómo matar a un dragón? Escúchame, de todas maneras Hay un nuevo poder demoníaco en la catedral No sé qué Bueno, no sé qué ha dicho Escúchame Sí, eso para comprar magias Ah, vale Eh, vale Pues ya está Eh, hecho Eh, los dragones Aunque estemos Este en teoría era muy asequible por nivel Son muy jodidos Es fuerte, eh Sí, sí, bueno Y me gusta que lo sea Pero Pero no veas No El fuego llegaba Tenía buen rango Eh Bueno, ¿a dónde vamos? Ahora bien Vale Vamos a ir Si puedes abrir el mapa Voy Es que tengo ahí un mosquito Vale Vale Vamos a ir a Ligurnia Venga Y ves esa mina de arriba Del todo ¿Esta? Esa, ahí vamos Mina de cristal de raya Lucaria Ya hemos estado ahí Esa es la zona de los magos, ¿no? ¿Biel? Sí Hay que ir a la zona Que se llega por aquí Pero vamos por las minas, eh ¿Has dado cuenta? Por el otro lado Por detrás Por el otro lado A ver Porque es el camino más cerca Al sitio que queremos llegar Pues la palanca Aquí Vale ¿Llamas tú? Sí Minutos musicales Está un poco lejos Está como minutos musicales ahora Vamos ¿Vale? Vale Perfecto Pues seguimos Oh Ah, es verdad Que estaba ese Sí, pero no vamos a por este ¿No? ¿No vamos a por él? No Venga Vamos a ir debajo de un puente A vivir A vivir debajo de un puente Vale Yo te sigo, eh Bueno No hace falta ir debajo del puente Podemos ir aquí Vale Por aquí arriba Guau Al pedazo de salto Que se ha marcado Bien Y aquí hay una gracia ¡Ole! ¿Onda? ¿Y la señora esta? Puedes hablar Voy a hablar con ella A ver qué me dice ¿No? Por favor ¿Puedo leerlos? Tus dedos Por favor Tus dedos Mostrar Vale Bendito seas Las dos medias lunas Dígete al gran elevador Porque tú eres quien se convirtió en señor Bueno, 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 bueno Bueno, lo hice como riéndose Uy, se está vacilando Me está vacilando No, no, no Es verdad, es verdad ¿Sí? Sí Bueno, vale Pues muchas gracias Me tiene en alta estima Voy a sentarme La gracia La gracia descubierta Pues venga ¿Hacia dónde viene? Vale Vamos a seguir este camino Y podremos llegar a ese sitio que queremos Venga, pues con la... Con... Vámonos Camino de Belu Me ha quedado un caballero, lo matamos, ¿vale? Vale Muy bien Uno menos Ah, no, que se levanta ¡Hostia! Vale Ahora sí Vale Venga, se ha dejado su armadura Venga Por aquí Sí Tenemos que ir a dos sitios Vale Al gran elevador A esta iglesia Que nos pide el camino Mira, que aquí habrá Y al... ¿Mejora? Sí Seguramente Bueno, bueno Pues no hay Ah, sí, 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 sí ¿Qué hay? ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que no hay? Que no lo había visto Madre mía Madre mía Que sea yo el que tenga que guiarte a ti Vale Lo mejoramos Ya están súper altos Muy altos, ¿no? ¿A cuánto? Más seis Pues oye, ni tan mal Y seguimos, ¿no? Vale ¿Ves eso de ahí? Espera Aquí no me caerá ¿El castillo este enorme? Sí Vale Ahí vamos Y diría que se va por aquí abajo A ver si por aquí Mira Y él por aquí podemos bajar Yo creo, ¿eh? Pues por aquí, sí Creo que por aquí se puede llegar Mira, un mercader Ostras, tus amigos Espérate, espérate, ¿eh? No te volvas loco Que primero quiero saber qué tiene Hostia, ¿esto qué es? Carne Curada blanca Flechas Más flechas Y esto Rama Vale, ver Cágaatelo Cuando quieras, ¿eh? Ala Gracias, amigo Y ya Yo lo dejaría O sea, es que a mí Eres tú el que los destruyara No, no, no Parece que tú eres el defensor ahora De los pobres burros Y este es otro ¿Y este quién es? Por aquí no se puede llegar al castillo Pues entonces Buscaremos otro camino Pero podemos explorar esta zona ¿Quiénes son estos, tíos? Son muertos Hostia La cago de cagar Me motivea Podemos ir por aquí abajo A ver qué hay Vale Sí, sí Perfecto A ver Parece que hay enemigos Por aquí Un caballero Algo me está pasando Que no me marca enemigos, tío No sé Ahora no me lo marcaba este No sé por qué A veces te pasa Mira el casco Qué guapo Hola Chulo, ¿eh? Sí A veces me pasas Pero bueno No pasa nada Aquí Hola ¿Qué es esto, tío? Esto tira veneno Vale Pasamos de ello No te acerques mucho Bueno Mira, ahí hay una gracia No es un árbol No, es verdad Es un árbol, tío Bueno Tierra encharcada Ole Genial ¿Ya lo has pillado tú? Sí Pensaba que tenía que bajarme Para pillar No Uy, cuidado Que tira mierdas Vaya aquí Tendría que haber una gracia Sí, aquí delante Mírala Ahí arriba Sí Entra por aquí Dentro Tierra de Forja 5 ¿La has pillado tú, bien? Sí, ¿no? Sí, sí Esto es una mina Pero antes de ir aquí Sí Iremos No quieres hacer Donde Donde queríamos ir primero Porque esta es muy larga Vale Yo lo que tú digas Hay que volver A la que estaba en el puente A ver Uy Vale Esta, ¿no? La de más abajo Esta Sí Sí que teníamos que ir Debajo de un puente Al final Tienes que ir Debajo del puente Pues vámonos Cuando tú digas Cuando vengas Voy de camino Sí, sí Vale Vale Pues por dónde hemos venido Eh ¿Dónde está? Aquí Uy, bueno No te matas Desde aquí, bien Ah, vale Que está eso Es verdad Vale Bien Vale Hay que ir debajo del puente Sí Ah, mira Aquí hay Sí Hombra piedra Mira, de tres Bien Mira, bien Ahora más adelante La misteriosa arma Que estoy esperando Vale Salimos Ya Hostia Es que es enorme, tío Una locura Podemos ir ahí un momento Que parece que ya puede haber un objeto Justo ahora estamos grabando este vídeo Que estamos viendo más tarde Pero justo la semana pasada Es cuando le dieron el goti a Elden Ring Como mejor juego del 2022 Y yo creo que merecidísimo Más ahora que lo estoy jugando Puedo dar fe de ello No he jugado al Got of War todavía Así que ahora por fiestas Intentaré jugarlo Con piel Pero Creo que es muy difícil Superar este juego Porque Yo creo que hay que valorar Sobre todo A From Software El salto que ha dado A Juegos muy lineales A un mundo abierto Es el primero Sí Y al final Mucha gente dice Bueno Se acaban repitiendo los jefes Y dice Bueno, es que ¿Cuántos tienes? 150 Tampoco les pidas milagros También se repetirán enemigos En el Got of War ¿No? Es que claro Claro Me tenemos que dar la vuelta por aquí Para ti bien Merecido también Sí, sí Totalmente Mira esto Aquí arriba Esa no era la Esa es donde Ya estuvimos La área locaria Sí, claro Donde los vamos Se debería Rodeamos esta pared A ver si podemos Y a ver si encontramos Algún sitio ¿Qué es esto? Ah, una flor Ah, vale Por aquí se puede Mira aquí hay globos De esos Que suelen dar No, marca un marcador Ok Por aquí Y aquí iremos hasta El castillo ese Que hemos dicho Mira, el mapa Lo desbloqueo Sí, sí Por eso marca Genial Quítatelos marca Ah, no los ves Lo tenemos Y ahora sí Que se ve La mansión De los Cario Que está aquí arriba Ajá En el mapa Lo puedes ver ¿Eh? Ah, vale Haz un poco de zoom Si no ¿Qué sería? Es eso de ahí Esto de la izquierda Ah, todo esto Esto Wow Es corto en realidad Es guapo, ¿no? Pues venga, venga Si tardamos más En hacer gadán No pasa nada Ahí hay una gracia Sí, hombre Que sí Si no hay prisa Yo no quiero Tomarme este juego Nunca con ninguna prisa ¿Qué es eso Que está en el suelo, tío? Bien lo has visto Ah, un pulpo de esos ¿Te acuerdas? Pulpo Nos mató uno En una misma Nos han matado ya tantas cosas A ver, un momento Voy a acelerar Para hacer que pase el tiempo Que sea mañana Sí, mejor Vale Bien Pues Seguimos Seguimos Ahora sí Hacia la mansión De los Karya Aquí hay unas ruinas Vamos a ver, ¿no? Si hay algo Sí Un mago Muerto Uy, onda que ha durado Dejadalo Vale, nada Nos podemos separar A ver quién la encuentra aquí Porque no tienen mucho más Las urnas A ver aquí No veo nada, eh Hostia Quizá no tienen A ver aquí Uy Pues No parece Eh Lobos Cuidado ¿Te ayudo? No Bueno Sí, ¿no? Muy bien No, yo creo que no me matará Ah, bien Que morendo me vuelve No, no he visto nada, eh Yo tampoco ¿Verdad que no? Eh Voy a mirar Qué raro, eh Sí Aquí no había nada Nada, nada No hay por aquí Pues no No hay nada, eh No, no, no Vale ¿No, verdad? No Vale Pues ¿Dónde estás? A ver No te veo, tío No te veo A ver Ahí, yo te veo Yo te veo ¿Sí? Estoy viniendo, creo Vale Aquí, vale Vale Venga Seguimos Pues venga Vámonos Vale Por aquí Vale, vale Sí, te voy Esto que acabamos de cruzar Este arco Era un muro invisible Lo acabo de abrir Ah, vale Ya que pillo lo que tienen Estos, desgraciado No sirva para mucho Pero bueno Fragmento de ruina ¿Es para construir una? Es para craftear A ver si sirven No sé A lo mejor tienes que unirlo Que se acaban uniendo Son para crear Las piedras estas que brillan Ah Que son para los puentes invisibles Y las caídas Oh, lo Y este señor Me acabo de encontrar No Hola Vaya No recibimos Muchas visitas Imagino que eres un sin luz ¿Qué te trae por aquí? Vaya No estoy en posición De preguntar ¿Verdad? Soy Iggy Un herrero Y vende Humbrapiedras este Por si no Que buenos Buenísimos Saberlo Pero solo del 1 al 4 Bueno Pero para No sé cuántas tendré Pero seguramente La necesitaré luego Y reforzar armas Claro Perfecto Y comprar A ver Ah, mira Sí, sí Hasta Nivel 4 Muy bien Vale Advertencia O marcharse Uy Paso, paso No quiero Enfadarlo Al amigo Vale Ya llegamos A la mansión Venga Joder Con la mansión Uy Porre, porre, porre Oh ¿De dónde sale esto, tío? Es que aquí son magos Ya, ya Y nos lo tiran Desde la mansión O algo Eh, no sé En zig zag No te da Aquí ya no nos darán Madre mía Estaban endiablados Bien Vale, bien Hola, ya lo tenemos En esta zona Hay manos Hay manos Vale, genial ¿Las ves aquí arriba? Me suena de haber visto De haberte visto A di que salían del suelo Unas manos o algo Y mira, mira aquí arriba Donde está mirando tu personaje Pero más arriba Cojones Cojones Vamos a ver Hay pequeñas Y se caen Y caen De aquí Pues eso creo Supongo Sí Vale, no tiene mucha vida No tiene mucha vida Bueno, porque Como ya vemos Bastante nivel Nosotros Sí Es que la tu vida Es bien Que tu veo Que estás No se nos hará difícil Esta zona Pero tampoco Es súper fácil Vale, vale Genial Que ha soltado Cumbra piedras De forja Nivel 2 Mira, más manos Perfecto Porque nosotros Ya vamos Con armas De piedras Nivel 4 Y aquí te dan De dos Claro Estás Sí Sí Vamos Un poco Por encima Pero Nada Pero lo justo Para que también Sea divertido Sí Sí Podríamos haber ido Antes Pero Bueno No pasa nada ¡Hola! La madre de las manos ¿Esto es aún más grande o no? Sí, sí Quita vida Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uf, uy Vale, bien Casi Reventado Esta de Umbra piedras De nivel 2 A ver si Esta puerta Diría que no No sé Se va a abrir Por otro lado No se abre Por este lado Es un atajo Debe ser Para más adelante ¿No? Bien Sí Vale Pues venga Los manoplas Es que si dejábamos Esta zona Para más tarde Ya Sería demasiado Genial Bien Cuidado Que vienen Algunas Por aquí Vale Cojo esto Y Hay que seguir Subiendo Sí Por donde quieras Y nada Aquí hay Las manos Eran varias Uy, es una Uy, magia Es una grande Pero hay más pequeñas Ahí Ahora dale Muerta, ¿no? Ah, que de ellas salen otras No, no Ya salen Tienen muchos dedos Y tío, ¿no? Es como No me cuadra Hay más dedos Que De lo normal Oye, escúchame ¿Por qué es tan importante En este juego Los dedos, tío? Porque No lo entiendo ¿Tú tampoco? Pero son como Un símbolo divino Vale Uy ¿Y este? Yo este lo veo bugueado ¿Eh? Yo también Debería estar sentado Señora Rani La hemos esperado Durante mucho tiempo Rezo por el rápido Desurgimiento de su casa Que la luna llena Brille sobre la oscaria Vale Es como Lo ves igual que yo Sí, sí Bueno Míralo En mi pantalla No, no A mí se me mueve Está temblando Está encima de la Está como medio No está acabado de sentar El hombre Yo igual Ahora mira Ahora está temblando Sí, también temblaba Sí, sí En mi pantalla tiembla ¿Hablo más con él O no hace falta? No, no No, estos son solo espectros Que te cuentan historia Te cuentan historias Mira, ahí hay una gracia A ver Y aquí un objeto, ¿eh? Creo Ah Sí que hay algo que brilla Al otro lado, aquí Desde aquí Mira Y era de Forja 4 Por cierto Si necesitas alguno Me lo dices Yo de 4 necesito Pues mira Pero luego más adelante Podremos comprar ya Bueno, pero te doy Sí, no habrá que ir a buscar Venga Y seguimos No sé cómo estoy No sé si puedo subir de nivel No creo O que va Que va Vale Yo tampoco Pues te sigo, compañero Vale Esta zona Aquí habrá unos enemigos Que aparecen todo el rato Si pillamos uno No lo matamos Y si no seguimos Vale Yo voy a poner uno Y tú por otro Ah, vale Son muy débiles Es que cuando yo fui aquí Sí que tenía menos Vale Seguimos Por detrás No sé si nos está Me he imaginado ¿Pasamos del bien? Sí Sí Vale Que invocan Como ataques La que viene Déjalo venir Y lo matamos Ah, se va Sí Parece que ahora sí Ya se va ¿No? Sí Creo que tendremos Que ir ahí Igualmente Porque parece Por ahí Sí Ah, bueno Pero mira Pillamos esto Sueltas algo tú No hay nada aquí Ah, vale Sí que hay Sí, has visto algo Por aquí Mira Sígueme ¿Saltamos ahí? Sí Mira Por eso hemos venido Primero a este lado Para ver qué hay aquí Vale, aquí Aquí No quiero Ahí va Sí Antes de bajar Vale Sí, sí Ahí esto de aquí Hay que saltar Vale, bien Aquí estamos donde antes Está ahí la fuente Con las manos Ah, vale Aquí a la izquierda Es la parte de arriba del jardín Ah, vale Aquí no nos tiremos No, porque no podemos subir ¿No? No Esto sí que es para Si quieres volver Sí, claro Ahora hay que ir por esta escala ¿No? Sí A ver qué Yo oigo magia Y hay cosas aquí Ah, es la sala que estaba cerrada Ah, buena Es un atajillo Genial A ver qué hay Lo abro Voy a abrir la puerta Vale Vale A ver qué da ¡Oh, no! Es una espada legendaria Es buena esta Oh, qué bonita ¿No? De magia Y de milagros A la vez ¿Vo verla? ¿Es esta novia? Sí Muy bonita Wow Qué bonita Muy guapa Vale Y ahora nos teletransportamos A donde estábamos antes Que no podemos subir andando Vale Que sería Es el de la izquierda Sí Es el de la izquierda Está hecho mención A ese A no sé qué De Rania Tío Rania Lo he escuchado mucho O Rani He escuchado mucho de esta Sí Es como una bruja O algo Sí, es un personaje importante ¿Sabes? En cuando luchamos Contra Renala Sí Sí, sí Habla luego Con la primera fase Salga una cinemática Y habla Rani No me acuerdo El boss sí De lo que dice Pues la segunda fase Es Rani en realidad Pero se hace Se transforma Ah, vale Ok Es la hija del Renal Ah, ella era su hija Vale Es su hija, sí Hostia Bueno, era porque Nos la cargamos No, sigue viva Venga, otra vez esto De grapeado Pesaos La detrás Tuyo, mía Ponlo Llevo Hijo Ni tocarlo Me cago Me cago Vale A ver dónde está ese Seguimos por aquí Por aquí Adiós, amigo Abajo Vale Mira, por aquí viene otro Qué gran equipo Hostia Yo estoy con unos detrás Que hay tres Yo me cargo a este Espérate Están tirando abajo Está aquí, está aquí Está controlado Bien Eh Pues allá Muy bien Ahora para arriba Sí Voy a bordear esto A ver si hay algo Nada, nada No hace falta que vayas Qué pesado Sí, no sé qué hacer eso Pero sí Pero no sé quién lo tira Es que no queda nada Es muy difícil caer además A ver, un momento Vale Vale A los lados Nada Nada, verdad Hay un ascensor Venga Le doy Y lo vuelvo a bajar Vale Ya le doy yo A ver Pues no lo bajamos Y ya está Ah Mira Mira, qué bien Una gracia Una gracia Vale Sabe como un árbol Cuando enciendes la gracia Mira, una cosa Un momento Con tu permiso A ver Cuántas tengo Esta cuánto da Tres mil ochocientas Y a ver Cuánto me falta Para subir Ah, no, no Nada, vámonos Quizá cuando matemos Algo Sí Anda Hemos salido Mira otro árbol Oye, pero qué bueno, ¿no? Y un lobo Examinar Aquí hay algo Que dice examinar Ah, no Esto es para el online Vale ¿Qué le pasa a ese animal? A verlo A ver qué quiere Ch, 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 ch Mira Va, va, va Te ayudo Qué bien Pa 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 Muy bien Pues seguimos Ah, mira Que sigue por aquí Bueno, no sé si por aquí hay algo No sé si podemos llegar No se puede llegar Ah, no se puede Qué rabia Qué rabia Será desde otro lado Eh Sí Vale, pues Bueno, hemos encontrado el árbol este Que también está bien Importante Yo supongo que será por aquí ahora Sí, aquí hay unos cuantos Estamos cerca del boss Eso sería un problema Porque este boss Es de los que no tiene gracia No tiene ninguna gracia Así que no Así que si morimos Tendremos que volver a pasar por aquí Bueno No creo que muramos tampoco Bueno Y si morimos Pues volveremos corriendo No pasa nada Para mí Los más torturados De cuando te mataban Para tener que volver Sin duda Will Que sabes que me Lo odie Sí Y luego Hostia, míralo De ese vamos a pasar Bueno, no Vamos a matar Vamos a poner ¿Cómo que vamos a pasar? Vamos a caer magos Espera, mira Mira, mira, mira Por aquí Eh, les puedo hacer la envolvente No, creo que es para ir donde Me he caído ¿Qué? Me da la vuelta Es que no No he visto el hueco Voy, voy De hecho del caos También tenía que me caer ¿Por ahí podemos hacerles la envolvente? ¿Por aquí? Creo que es para esa zona Que habíamos visto Y no podíamos llegar Ah, mira Vamos Pobre hombre Pobre hombre Lo matas Sí, exacto Pobre hombre Lo mato Pues sí que podemos Creo que por aquí Les podemos hacer la trama Genial Eh Hola, qué abuso Lo por aquí Mira, mira Qué bueno Está sobando el cabrón Cuidado que es Ay Que no lo despierten Se ha despertado Vale Voy a por él Vas tú por ahí Hazle el ataque Bueno Tiene una vida de cojones Un gigante Mato al mago Vale Tú he cargado a los magos Bien Ya está Ya no quedan Vale, bien A la cara No se le puede dar No pasa nada Está rebenitadísimo Este bobre hombre Ya Qué bien El dormido Voy a un mago Espada de caballero Lol Ah, ahí está tu casa Mago de mierda De con tus magias Otro lado Mira Ahí hay otro Eso no sé qué Ah, no Es un parguela Sí, pero tiene vida ¿Sí? Pues mira que tiene Tiene dolor de espalda También te doy Vale, bien Me han disparado en la cara Vale Bien Me ha dado un arco Tío, creo Un arco Me ha dado algo En serio Curaría que sí Sí, mira Este Este Ah, vale Sí, sí Arco corto De rama roja No, pero a mí me gusta este De hecho Me falta uno Destreza 14 El primero que subir Es Destreza Recuérdamelo Sí Aquí está el boss No vamos a ir Vale Porque aquí Aquí Es ese sitio Que habíamos visto Ah, vale Vamos primero De los jazones Y no hemos pillado Venga Vámonos Bajamos por aquí Uy Uy Tú puedes Tú puedes Bien ahí Vale También salto Sí No muy lejos Vale Y ahora aquí Bien Sí Bien Y ya Vamos Habrá que matar A este jazón grande Vamos a por él Bueno Sí Hola Uy Vos un pato Tu puta madre Cúrate Cúrate Sí Bien 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 No explotan ¿Eh? ¿Qué tiene que explotar En teoría? Sí 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 Mueren así Mira aquí hay más Ay toda la familia Aquí Cubilete Cubilete Ala ¿Cuál queda esto? Dardos de cristal Joder Vale Aquí abajo Y aquí no había nada Abajo Pues vaya fraude Tío Solo hay un cubilete No hay nada más Voy a ver El problema es Ahora cómo subimos ¿No? Hay otro cubilete Ay mira hay algo aquí Vía Espera Tío ¿Qué es esto? Ah por aquí sigue el cementerio Me he caído Tarro agrietado Ah vale Por aquí sigue el cementerio Vale Bajo ¿Eh? Sí 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 Hay más cubos Bueno Hay más cubos Vale estoy aquí bien contigo Vale Por aquí Esta zona Ah mira hay otro grande Cuidado Otro grande Hay dos Guau Guau Queremos que venga uno solo Bien A ver si puedes Vamos a hacer que haya solo uno Déjame probar Sí sí A ver si se activa uno solo Voy a probar los dardos de cristal Pues yo sabes que voy a probar ¿No? La maravilla Vale 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 Viene viene Ay dios Ay dios Uoh Vaya reventar Acabamos de dar Vale lo mismo pero al otro Lo mismo pero al revés Venga Vamos a por él Nos acercamos Qué bien Qué equipo Madre mía Sincronización máxima ya Estamos tú y yo Qué buenos son Mira de Forja 3 Ay espérate Cuidado Estaba ahí en la Los arbustos Mira aquí hay otro Voy a ver Vale Ya no hay más cementerio Ahora sí que no ¿No? Pues no sé Como no se han dado bastantes almas Me voy a cagar en su padre Hay que teletransportarse Ah mira Espérate por ahí abajo Hay algo Espérate Espérate Vamos a mirar ahí al castillo Qué bien Tío Aquí Sí Vamos a ver Mira aquí hay algo Cogemos eso Y nos teletransportamos Porque aquí En la parte de abajo Ya hemos estado ¿Podemos llegar Ahora allí? Sí Vale A mirar a para Un espado Bueno un hechizo Vale Y vamos a La que se llama La de la derecha A la derecha Ahora tenemos que Escaparnos del gigante otra vez Bueno le hacemos la trama Sí Pasamos No matamos a nadie Vamos directos al boss Sí Sí A ver Un segundo Perdón A ver cómo estoy Mira ahora sí que podría subirlo El nivel Creo que puedo subir de nivel Voy a aprovechar Vale Así ya me voy al jefe Y Me voy tranquilo A ver Creo que ya puedo Mira si Destreza Así que el arco Ya puede ir Equipado también Es que sin mis arcos Tío no soy nada Qué bien Genial Perfecto ¿Ves? Ya está Ah pero dónde Luego este lo podemos Ah vale ¿Y dónde se me queda el arco? Ah lo he puesto en esta mano Me pones la espada ¿Por qué lo he puesto ahí? Donde tú quieras Prefiero quitarlo Aquí Ahí Ah ya está Ahora sí Bien Vale bien Estoy Vale sígueme Sí Hay un lobo del nuestro bien Cuidado Cuidado Es que Igual Da igual Da igual Bueno pues lo matamos No es que Nos va a seguir Y nos va a dar por culo Pero íbamos a subir Las escaleras Y dejaría de seguirnos Vale Mira Tendríamos que haber ido aquí Vale Y saltas por aquí No pasa nada Vale Ya estamos Y ahora en modo sigilo Habrá aquí un Un tío mierder Y ahora por aquí Y aquí bien Y aquí bien Ah Vas a matar a alguien Ah no es que había un objeto Ah vale Pero no es bueno No hay que ir así Aquí hay uno eh También Ya Vale aquí Saltamos Aquí habrá uno Y aquí habrá unos que tendremos que pasar y correr Venga pues va Vamos a correr Y aquí a la puerta Hola Vale Aquí está Vale Tira magias Es como El centinela Pero tira magia Bien ahí Oh me da una cosa Este ataque mola mucho Pero es peligroso La distraigo yo Vale Curao Me aprovecha Que me estáis pegando Va por ella Ahí sí Ahí sí Vale Ahora Tiene ataques más fuertes Perdón ¿Cómo? Lo tira a mí Me lo tira a mí Lo me ha dado Lo me ha dado Vale Ese tarda mucho en llegar Lo has esquivado Lo has esquivado bien Cabrón Bien No me ha dado Dale el último Oh cabrón Dale dale Creo que se me va Cerdo Golpe normal Ya ya Sí sí Ala Mira me ha dado Muerto peleando Hombre Qué pesa Bien 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 Y tenemos algo Vamos allá Yahu ¿Qué tenemos algo más? ¿Qué tenemos? ¿Tú te puedes gastar ahora? Yo ya he subido Y vamos a ver a Dani Ah venga va Por fin Hombre La famosa Tres hermanas Esa no se puede subir Esta torla no es Es esa de ahí Vale Ah por aquí hay un dragón ¿También? Sí Vamos a ver si lo probamos Sí Sí porque al final festival Tendrá que esperar el próximo vídeo Sabemos que Bueno Que ha estado muy guay Hacer esta zona Al final hemos hecho Míralo Sí sí Ya lo veo Vamos a probarlo Sí hay unas ruinas Sí y además ruinas tío Voy con magos Me cago en su puta Vamos a por él ¿No? Sí Sí es mini Es mini Bien Yo creo que sí Que se puede ¿No? Creo que tiene menos Que el del inicio del juego Sí ¿No? Vale Va El fuego ¿No? Tira este Tira una espada ¿No? Ahora que no No sé qué da tío Estamos dando ¿Eh? De momento vamos bastante Yo creo que lo tenemos Sí Esta sí Wow Me ha ostionado ¿Qué hace ahora? Bueno No sé nada Se ha ido No jodas Bueno no pero Es de la música y todo tío El dragón Tu madre Pon Hostia se ha cagado En las ruinas No está ¿Eh? No 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 ¿Qué ha pasado? Cuidado No sé Es como que se ha ido volando ¿No? Sí Quizás Está hecho así ¿Eh? Sí Sí Bueno En algún darsol Pasaba que se iban Cuando le dabas Pero me extraña Vamos a la torre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está de aquí Corre de Rami Ay coño Lobo Ay No hemos mirado las ruinas Si había algún pasadito Pero creo que no Vale Entramos aquí ¿Qué habrá enemigos también? No Pues si no hay enemigos Mato a las paredes A lo mejor Volverá a aparecer el dragón Pero Ha sido muy raro Sí Vale Es igual ¿Estás? Ah La palanca Sube, sube, sube Ah vale, vale Toma Bueno ¿Qué tal es el día? ¿Bien? Cuéntame Vale ¿Lo dejo abajo? ¿Bien? No, no No lo dejes abajo Bueno Oh Por fin la conozco Guapa Eh Sin luz aquí Debes tener algún asunto en mente Para haber venido hasta aquí Aunque no recuerdo Haber escrito invitación alguna No hay ningún motivo En particular Le digo eso, ¿no? Sí Sin ningún motivo en particular ¿Dices? Intrigante Puede entonces que el destino haya hecho Que nuestros caminos se crucen ¿Te pondrás a mi servicio? ¿Qué hacemos? Dile que sí Vale Robé la muerte hace tiempo Y ahora busco el camino de la oscuridad Hostia, Rami Que tiene cuatro manos, por cierto Ah, sí No, cuatro o seis Ah, no sé Polo Puede que algún día haga todo añicos Me mola Sí Servir No lo sabes tú bien Que haremos un buen trabajo Dices Pues claro Vale Pues bajamos Hola Adiós Rani Pues eso Su misión no la completaremos Pero si De camino podemos ir haciendo Cosas de la misión Sí Pues bien Pues bueno será Sí Vale ¿Y ahora qué nos queda? Hay que salir de la torre Si no, no podemos Tele-transportarnos Vale Descansamos en la gracia Ah, vale, sí Ahora está aquí ¿Qué es eso? Oh, eres tú Es el que nos hemos encontrado Sí El herrero, ¿no? Sí El herrero me lo ha explicado todo De nuevo soy Y A ver, familia Vale, vale Estoy buscando a Nocron en Valid Que eres lo que puedas Rezaré por tu éxito Para ir a Nocron Hay que ganarle a Esladán Vale Vale Descansamos Aún no se puede viajar Hay que salir Hay que hablar con los que hay aquí, creo Hablo con uno Wow, con el lobo He oído hablar de ti Me alegro de conocerte al fin Me llamo Blood Está al sitio del señor Arrani Estupendo contar contigo Está en Necrolimbo Un pozo Vale Ese pozo ya estuvimos Y fue el del ascensor de dos minutos Hostia, vale Sí, sí, es verdad Ese Vale, vale Pero no iremos por ahí Nosotros Y aquí hay otro El mercenario de Arrani Vale, el mago Vale, se está despreciando Que no veas Muy bien, hombre Te pegaría un hachazo ahí Vale Podemos ir Vale Venga Perfecto Ahí vamos a seguir el camino todo recto Este de abajo No, el de arriba Esa mina Que lleva el de abajo Ya la haremos Sí, vale Antes de... Lo vamos a hacer en el próximo capítulo Si quieres Sí, sí Vale Bien Lo primero esta vez Ya está Ya está Tenía que cargarse un animal Aquí es... Oloh Esto nos va a tirar fuego Te aviso Vale, venga Fantástico Me acabo de comer Una bola O sea, hay que ir haciendo zig zag Primero vamos a ir a matar A los que están en la catapulta Bueno, eso sí No nos matan antes las piedras Por eso Son los que tiran las piedras Vale ¿Lo cargas tú? Al de la catapulta Si me cargo al del caballo Sí Hala Gracias Hala Vale Catapultas Coño, que no me queda la vida ¿Por qué no nos pueden dar? Claro, porque están ellos Claro ¿Eh? ¿Hay algo? ¡Ah, mía! Vale Bien cofre, bien Espera Ah, voy Venga, hombre A tu casa ya No pasa Vale 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 Y... No, venga Ando Ah, vamos a andar Vale A por el caballero ese ¿A cuál? El del caballo No se activará creo la calavera Esperemos Hazle tu ataque especial Entonces Va, ese gira la calavera Bueno No sé cómo se llama eso Ay Me va a matar No te mata, no te mata Me curé Bien, bien Grande que eres Hala A quemar a tu padre Todos muertos Sí, señor Ahora sí, ¿eh? Somos implacables, ¿eh? Hoy ¿Hemos muerto, no? No Bueno, bueno, bueno Hemos vuelto Terrible Estamos Lo que vamos a hacer ahora Va a ser Activar el festival Ah, mira que bien Activando un festival Si No activamos Este extensor de aquí No se activa el festival Ah, pues entonces Era la clave Hay un par de maneras más Pero esta es la más fácil Venga Muy bien Eh, ¿hay alguien? Un momento Vamos a hablar Se le puede matar No creo Está ahí En alguna parte El camino que reconduce A los pies del árbol áureo Un viejo túnel Ah, ¿no está dando alguna pista? Que por aquí hay algo Es Es esa mina A la que queríamos ir Ah Se puede subir por ahí O por aquí Pero la mina igualmente La haremos, ¿eh? Que yo no la hice Hombre Que ahí habrá piedras Vamos Por un tubo Vale ¿Te acuerdas de los medallones? Sí Que conseguimos Sí, la mitad es, ¿no? Esas Sí, sí, sí Sí Pues aquí Ojo, alzar el medallón ¿Lo alto? Álzalo Ponte conmigo, Biel Vemos el medallón Bueno Ojo 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 Y el dragón Y el dragón Y Loreto Pues 30 ya Ojo ¿Horas? Están subidos a otro nivel ya Sí Ya hemos llegado Toma ya Qué bueno Ojo Habrá alguna gracia, ¿no? Por aquí Espero que sí Seguro porque sí Bueno, hay que activar una mínimo Dios ¿Y estos? Vale Bueno, pues Parece que tenemos que pelear un poco antes No, pasamos Matamos Vamos a por eso Sí Es que me gusta Me gusta, tío Contigo me iría A la guerra sin dudarlo Vamos a por uno primero, ¿no? Creo que igualmente no nos atacarían Pero los matamos ¿Qué? Cuidado Salimos de aquí ¡Cáete, puerco! ¿Ve al pecho? ¿Ve? Ahí Dale ¡Bum! Adiós, pedi Pues ahora por el otro Así, con cuidado No, no se No se alteran No se enteran de nada Estos tíos ¡Huyú! Sí, este tiene un arma Nada Creo Pong, pong Al pecho Venga, tú, ahora Tú, va Le quita toda la vida Eso Ah, no Pensaba que sí Pero se muere Explota y se muere Ah, mira qué bien ¿No? No Hay algo Este es fuerte Más fuerte que el otro Porque tiene un alabar Y tiene más fuego Hola Hola, me he metido en todo el fuego Soy un crack Tú también Me he metido un salto en todo Toma Fuera Talón de Aquiles, tío Bueno, ya hemos pillado almas, eh, tío Con este Vamos a buscar una gracia o algo, eh Siguiendo el camino llegamos Y sí que se activará el festival Pues venga, vamos Creo que no nos habían hecho nada esos tíos, eh También te lo digo Ahí hay alguien No, 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 no No, no, no Uy, un caballero Uy ¿Verdad? Si nos ve pasaremos de él Te jodido, eh Cúrate, cúrate Es que creo que es uno de esos Que nos mató en el puente Nos vayamos por aquí Venga, sí, sí, sí Vamos a No vayamos ahora de graciosos Porque no tenemos aquí No tenemos gracia todavía Perfecto La envolvente Pasamos de todo, ¿no? Mira, ya hay una gracia Ya la veo Sí, sí, sí Bueno, no nos ha visto la caballería Ya les den Ahí hay un árbol de estos ahí delante Luego lo cogemos Oh Bien Perfecto Mira, ahí lo ves Por aquí Ahí, ahí delante Tú me ves con la burbuja, ¿no? Sí Pero ya no la llevo Bueno, no pasa nada Da igual Ya veo ahí Con una burbujilla, sí, es verdad Mírate ahí Oye, cuántas Ya hemos pillado las cuantas A ver si puedo ¿Es ahí el festival? No, el festival es en el castillo de Kaelit Ok Ahora sí que se te ha roto la burbuja Porque se han acabado los minutos del vial Vale A ver A ver si se puede mejorar Creo que sí Sí Sí, sí, sí Luego ya serán cuatro para el siguiente Uno más Un vial más Hablar con Melina Espérate, vamos a hablar con ella, Biel Habla con Melina ¿Qué nos cuenta la Melina aquí? El árbol laureo está cerca Solo queda un poco más allá al pie del árbol laureo Y el acuerdo quedará cumplido Ya Esto me hace recordar que yo nací al pie del árbol laureo Allí está donde va, no sé Va Vale Si te fijas estamos muy cerca del árbol Sí, sí, ahora Ahí está Este, este Hola, qué bonito Pues señoras y señores Hasta aquí el episodio de hoy Ya hemos activado ahora sí Todo para el festival del humor y de la muerte Y nada Nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias Viero por todo Y adiós Adiós